Música Querida audiencia de Radio Natividad, hoy damos inicio y queremos compartir con todos ustedes esta novena a los santos arcángeles. San Miguel, que es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyo nombre aparece en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama Príncipe de los Espíritus Celestiales, Jefe o Cabeza de la Milicia Celestial. Ya desde el Antiguo Testamento, aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa defensa. Aparece desde el Antiguo Testamento como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento. Muy apropiadamente es representado en el arte como el ángel guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, opresto para encadenarlo para siempre en el abismo del infierno. La cristiandad desde la iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego. Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra los enemigos de la iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos especialmente a la hora de la muerte. La fidelidad de San Miguel para con Dios. El mismo nombre de Miguel nos invita a darle honor ya que es un clamor de entusiasmo y fidelidad y significa ¿quién como Dios? Satanás tiembla al escuchar su nombre ya que le recuerda el grito de noble protesta que este arcángel manifestó cuando se revelaron los ángeles. San Miguel manifestó su fortaleza y poder cuando peleó la gran batalla en el cielo. Por su celo y fidelidad para con Dios gran parte de la corte celestial se mantuvo en fidelidad y obediencia. Su fortaleza inspiró valentía en los demás en los demás ángeles quienes se unieron a su grito a su grito de nobleza ¿quién como Dios? Desde ese momento se le conoce como el capitán de la milicia de Dios el primer príncipe de la ciudad santa a quien los demás ángeles obedecen. Iniciemos entonces bajo o sobre las alas de estos arcángeles para que nos protejan diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh gran príncipe del cielo fidelísimo defensor de la iglesia de Dios Santo Arcángel Miguel heme aquí con mis pecados y defectos el combate que tú comenzaste en el cielo continúa en esta tierra los enemigos de nuestras almas el demonio el mundo y la carne arrojan siempre almas al abismo del infierno la Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera sino lo que es más peligroso todavía es atacada en su interior por sus enemigos la viña del Señor está descuidada con humilde confianza en tu bondad y en el poder de tu auxilio me presento ante ti en compañía de mi ángel de la guarda para entregarme a ti sé tú mi patrono protector especial e intercesor defiéndeme de todos los ataques del enemigo maligno especialmente en las tentaciones y guárdame de la perdición por el pecado guarda en mi alma la paz en la hora de la muerte y guíame seguro a la casa paterna del cielo Amén Oración para todos los días Arcángeles San Miguel San Gabriel San Rafael Ángel de mi guarda y los coros angélicos de la corte celestial Abrazad mi corazón en amor a Dios y a su Santísima Madre Llenadme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma Comunicadme vuestra humildad y todas vuestras virtudes sed mis guardianes consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad San Miguel Arcángel te encomiendo especialmente la hora de mi muerte para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma San Gabriel Arcángel alcánzame de Dios una fe viva una esperanza fuerte un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada San Rafael Arcángel condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección ángeles del cielo con vuestras espadas defenderme y con vuestras alas protegerme Amén primer día de la novena a los santos Arcángeles entonces el Señor dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida haré que haya enemistad entre ti entre tú y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón Génesis capítulo 3 versos 14 y 15 encomendamos un Padre nuestro un Ave María y un Gloria al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final para todos los días oh augusta reina del cielo y señora de los ángeles habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal dignaos escuchar benigna las súplicas que humildemente dirigimos enviar las santas legiones angélicas para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios donde quiera repriman su perversidad y malicia y los persigan hasta precipitarlos al abismo quien como Dios quien como la Virgen santos ángeles y arcángeles defendernos y guardarnos oh buena y tierna madre vos seréis siempre nuestra luz y nuestra esperanza oh madre enviad los santos ángeles para defendernos y resistir y rechazar al demonio nuestro mortal enemigo amén amén y amén oración a San Miguel San Miguel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla se nuestra protección contra la malicia y las acechanzas del diablo reprímalo Dios suplicamos humildemente y tú oh príncipe de la milicia celestial arroja los infiernos a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan sueltos por el mundo para causar la perdición de las almas amén oración a San Gabriel oh excelso arcángel San Gabriel llamado justamente la fuerza de Dios puesto que fuiste escogido para anunciar a María el misterio de la encarnación en el que el todopoderoso desplegó la fuerza de su brazo haznos conocer los tesoros encerrados en la persona del Hijo de Dios sé nuestro abogado cerca de él y de su augusta madre en el cielo y nuestra guía y protector en la tierra amén oración a San Rafael gloriosísimo arcángel San Rafael por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías guardándole de muchos peligros liberándolo a él y a Sara su esposa del cruel demonio Asmodeo devolviendo la vista a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones te ruego piadosísimo príncipe que me asistas en mis enfermedades me defiendas del demonio de las impurezas y me acompañes en todos mis caminos especialmente en el trayecto hacia la eternidad amén amén y amén San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos y haz que Dios todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecida noche para todos muchísimas gracias por estar allí los esperamos todos estos nueve días para celebrar el próximo 29 de septiembre el día de los santos arcángeles pidiéndole a ellos toda su protección sobre nosotros y sobre nuestras familias y nuestra patria Venezuela recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén bendecida noche para todos los dejamos con la Santa Eucaristía amén